... Luis Cuadrado, el director de fotografía que aportó a nuestro cine un nuevo estilo... ...y una capacidad creadora sin precedentes, ha perdido la vista. Su nombre va unido a realizaciones tan destacadas como La Caza, Pipermín Frappé... ...El Espíritu de la Colmena. ¿Cuáles han sido tus relaciones con el nuevo cine español? Pues sí, mis relaciones fueron muy completas porque yo empecé en la escuela de cine a estudiar. Entonces todo el nuevo cine español, prácticamente todo el nuevo cine español estudiaba allí. Y cuando salí al campo profesional, pues claro, los mismos alumnos... ...con los que había estado en íntimo, con penetración, todos los seis años que estuve allí... ...empezaron a hacer películas y me llamaron a mí. O sea que prácticamente trabajó con todo el llamado nuevo cine español. ¿Ha estimulado la calidad de tu trabajo el hecho de colaborar con unos determinados directores? Por supuesto. Ten en cuenta que la fotografía realmente la dirige el director. No sabe cómo se hace, pero sabe lo que quiere ver. Entonces el trabajar con directores que tienen un criterio de calidad... ...que se preocupan tanto de la fotografía como de la combinación de colores... ...respecto al decorado y al vestuario de los actores... ...y todos esos detalles, pues es absolutamente mejor. ¿Qué piensas hacer en el futuro? No, pues mira, de momento encendé un cigarrillo. Muchas gracias al señor Cabrera, que me ha enseñado a encender de una forma tan eficaz. Eficaz. ¿El proyecto para el futuro? Pues mira... ...estoy empezando a escribir un libro que puede llamarse... ...Ciarría de la práctica. También quiero intervenir en algunos guiones... ...que algunos amigos me han propuesto también. Luego estoy... ...dando algunos... ...no exactamente clases, como una especie de coloquios... ...una especie de conversaciones con directores sobre fotografía cinematográfica. Y a la once estoy intentando aprender a moverme bien por la calle... ...aprender el braille, en fin, esas cosas. Y realmente, pues no sé... ...pienso que... ...vamos, creo que quiero no apartarme del cine. Por último, ¿qué consejos darías a los futuros operadores? ¿Los futuros operadores? Pues mira, un consejo primero que les guste mucho el cine... ...que eso seguro que les gustará porque es un trabajo maravilloso. Y luego que sean... ...sean en su trabajo... ...algo más que exigentes, sean intransigentes. Que aunque en el momento de la intransigencia... ...todo el mundo se enfadará con ellos... ...luego en proyección se agradecerán. Ese es mi consejo.